Música Estamos con Esmeralda Vivas, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, también. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, eres la programadora o una de las programadoras del Festival de Cine Internacional de Guadalajara. Así es, soy una de las directoras de programación, somos un equipo de tres directores que nos enfocamos en diferentes secciones cada uno, pero así. ¿Tú en qué sección estás? Yo me enfoco en lo que viene siendo animación, nuestra competencia. Este año también hice un poco del país invitado de honor. ¿Qué fue? ¿De qué país? Italia, fuimos a Italia en nuestra edición 38, fue la tercera vez que fue país invitado de honor. También cortometrajes, iberoamericanos y un programa que tenemos de galas a beneficio. Y como mexicana, yo te tendría que hacer la entrevista ahí, que es donde está... Pero como son mexicanos, hacen mucho ruido y se están haciendo la fiesta. Están coctelito. Y nos hemos venido aquí para estar más tranquilos. ¿Primera vez en Anansi? Primera vez en Anansi, increíble. ¿Qué ves especial este año? Bueno, o sea, tener la oportunidad de conectar con tantas regiones que creo que nuestro festival no es tan conocido. Por ejemplo, tuve la oportunidad de tener citas con países de África, también hacer más contacto con Asia y con diferentes escuelas que no estaban al tanto de nuestra convocatoria que tenemos. Creo que eso fue muy especial para nuestro festival y era uno de los objetivos de venir aquí. Pero también el ambiente de un festival enfocado exclusivamente en animaciones increíbles. Guadalajara, el festival que estás, ¿qué años lleva funcionando? Esta edición que acaba de terminar hace una semana fue la 38. La 38. Después de 38 años, ahí estáis. ¿Cómo empezó el Festival de Guadalajara? El festival empieza como una muestra de cine mexicano, todo impulsado por la Universidad de Guadalajara y por Raúl Padilla, que en paz descanse. Y después de varios años se convirtió ya en lo que viene siendo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y Padilla parece que es una figura muy importante, no solamente en el Festival de Cine. ¿Por qué Padilla es tan importante? Porque Padilla, creo que todo nuestro equipo que tuvo la oportunidad de trabajar con él, para nosotros es un visionario de la cultura. E hizo mucho en cuestiones de cultura e infraestructura cultural en Guadalajara y en Jalisco. Él impulsó programas, obviamente, en nuestro festival. Y también, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, también fue una de las mentes que tuvo la visión de decir podemos hacer una feria aquí y después convertirla en la segunda feria más importante del mundo. También en cuestiones de infraestructura, creo que los que vivimos en Guadalajara sabemos que no tendríamos muchos de los teatros, auditorios y espacios culturales si no fuera por la visión de Raúl Padilla. Y hemos visto que incluso Pizelatel estaba inicialmente en otra región, en otro estado, y empezó en Guadalajara y se sienten muy a gusto si se quedan ahí. Parece que puede ser el apoyo de las instituciones, de Guadalajara, de Jalisco. ¿Existe ese apoyo y por qué existe ese apoyo tan marcado a la cultura? Creo que ha sido un conjunto de situaciones que han abierto ese espacio. Ahorita se están haciendo más cuestiones con film en Jalisco. Tenemos apoyo también del gobierno estatal para nuestro festival y para otros proyectos como Pizelatel. Creo que es una comunidad audiovisual muy vibrante que en conjunto también, por ejemplo, con el taller del Chucho, que es un estudio de animación relativamente nuevo, que se hicieron cargo de la segunda unidad de Pinocho, se ha hecho un punto de reunión para artistas del audiovisual. La verdad es que se está haciendo una especie de hub cultural, incluso yo creo que, yo y más gente, pensamos que quizá Guillermo del Toro podría ser ese embajador. De hecho, ¿es el padrino del festival, si no me equivoco, del Festival de Guadalajara? Fue uno de los fundadores. Lo bromeo mucho que en los primeros años realmente hacía de todo, ¿no? Que recogía los tickets, chofer y demás. El mexicano en Guadalajara es la plataforma más importante en todo el mundo al día de hoy para el cine mexicano. O sea, en Guadalajara se da, incita distribuidores, gente de festivales, el público como nunca lo va a saber en ningún otro lado. En cine internacional generalmente el público, la del cine mexicano es solamente la vez si el teatro les queda cerca y está nevando. O hay una tormenta de arena y están atrapados en el teatro y ya, bueno, después de la israelita viene la mexicana. Uno de los fundadores de nuestro festival y ahora se mantiene muy cercano a nuestro festival de cine de Guadalajara. De hecho, tenemos una beca que se llama la beca Jenkins del Toro, que justo acabamos de anunciar un ganador, pero todo es con el apoyo de Guillermo del Toro. Realmente el nacimiento de la sección de animación ya como una competencia en nuestro festival fue idea de Guillermo del Toro. Esa sección que comentabas, ¿puedes explicar un poquito más cómo puede competir la gente? Sí, claro. Es una sección internacional para largometrajes internacionales de animación y para cortometrajes que compiten por el premio Rigo Mora. Ambas secciones tienen premios en efectivos considerables y básicamente está abierta a todas partes del mundo en cualquier técnica de animación. Lo que pedimos es el estreno mexicano y hay ciertos reglamentos de que el año de producción y demás. Pueden checar todos los detalles en nuestro sitio web en noviembre que abre la convocatoria y nuestro festival, para quien no sepa, el próximo año, en 2024, será en junio. Bueno, este año acaba de terminar. Acaba de terminar, vamos llegando. ¿Qué tal las energías? Porque cada uno empieza a otro. No, bien, bien. Creo que tener la oportunidad de venir a estos espacios nunca hay que darlo por sentado, ¿no? Y hay que tratar de disfrutar y sacar el mejor provecho de todo para uno mismo y para el festival. ¿Cómo fue esta edición a nivel de afluencia de público? Increíble. Creo que todos nos llevamos un buen sabor de boca porque aunque redujimos dos días de festival, tuvimos muchísima más afluencia en las proyecciones, en nuestras clases y creo que el sentimiento de todos los que estábamos ahí reunidos en todas las actividades fue muy bueno. Hemos tenido muy buen feedback de nuestros invitados. El ganador... Bueno, hay muchos ganadores, pero ¿cuál fue el ganador, vamos a llamar, de animación? De animación, de largometraje, ganó Chicken for Linda, que está aquí en competencia en NSI y del premio Rigo Mora ganó el cortometraje Carne de Dios, de Patricio Plaza. Que hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Aparte de esa sección de animación, ¿nos puedes comentar las secciones en las que consiste el Festival de Guadalajara? Sí, tenemos muchísimas. Somos un festival considerablemente grande. Obviamente tenemos una sección para largometrajes mexicanos que se llama Premio Mezcal, donde compiten largometrajes de ficción y documental mexicanos. Tenemos una sección que se enfoca en dar visibilidad a la comunidad LGBTT y Q+, que se llama Premio Magui. Ahí compiten también largometrajes internacionales. Tenemos las secciones para largometrajes iberoamericanos, de ficción y documental. Tenemos la sección de cortometraje iberoamericano, que es ficción y documental. Tenemos el Premio de Cine Socioambiental. Y tenemos también una sección obviamente para nuestra comunidad, que es hecha en Jalisco, que está enfocada en largometrajes y cortometrajes de la región de Jalisco, del Estado. Y las secciones que ya mencioné de animación. Además de esto, todas esas son competitivas. Además tenemos el invitado de honor, siempre cada año tenemos una región o un país. Y tenemos panorama internacional para largometrajes de diferentes partes del mundo. Y se me está pasando alguna, son de Cine, que es una colaboración con Inedit Barcelona. Y una pregunta, este año el invitado de honor, ¿quién fue? Italia. Italia, el país italiano. O sea, que invitaste películas, realizadores italianos, imagino. Sí, básicamente la participación de un invitado de honor en nuestro festival permea diferentes áreas. Permea en industria, porque siempre tienen el stand principal en el mercado. Permea en algunos programas de formación, como el encuentro de coproducción y demás. En cuestiones de programación, llevamos una muestra de largometrajes, cortometrajes. Este año hicimos algo especial que no habíamos hecho. Hicimos un foco en Dario Argento e hicimos Midnight Streamings. A la gente le encantó, fue algo que estábamos como viendo si sí iba a ser bueno el horario, si nuestro público sí lo va a aceptar. Fue un éxito, entonces creo que es algo que vamos a mantener para siguientes ediciones. Y obviamente se lleva, llega una delegación ya sea de productores, de directores italianos y demás. Y una pregunta que suelo hacer últimamente por la temática, la realidad virtual, perdón, la realidad virtual, ¿no? Eso ya es parte del pasado. La inteligencia artificial, ¿tienes pensado hacer una sección, no aceptarlas, aceptarlas como si fuera una película normal, aceptar X porcentaje que se haya hecho con inteligencia artificial? ¿Tienes algo pensado? Todavía creo que es una conversación que está muy viva. Y se ha hablado aquí, ha habido un par de paneles que tal vez es algo que necesita un poco más de regulación, de transparencia en decir que si es inteligencia artificial o no. Todavía creo que es un tema que tenemos pendiente en cuestión de convocatoria. Luego el tema de la unión entre festivales. Antiguamente Toulouse, Cine Latino Toulouse, tenía relación con San Sebastián, luego con Lima, otros festivales tienen también relación con festivales del otro lado del charco, etc. ¿Vosotros tenéis algún acuerdo? Como antes trabajábamos con el festival de San Sebastián en Europa Nuevas Tendencias, después llegó la pandemia y tuvimos que parar un poco ese programa, porque sí traíamos una colaboración directamente con el festival de San Sebastián. Creo que estamos ya en pláticas como de retomarlo, esperemos que lo podamos hacer pronto. Y también obviamente con Canes tenemos participación en Fantastic Seven, con un proyecto que llevamos ahí. Y siempre estamos abiertos a trabajar con distintos festivales. Tenemos mucha presencia ahora sí que de festivales de Latinoamérica. Por ejemplo, Sanfix siempre está presente en nuestro festival. Entonces siempre estamos como abiertos a diferentes colaboraciones. Hablando de colaboraciones con otros festivales latinoamericanos, en el cine, ¿consideras que la producción entre países iberoamericanos puede ayudar a que luego la difusión llegue a más gente? Es decir, ¿hace una película de Chile que se demuestre fácilmente en Argentina, en México, en España? ¿O todavía la gente de otros países no acepta, aunque se hable el mismo idioma, no acepta esas películas como propias? Pues nosotros como hemos trabajado tantos años con una sección iberoamericana, creo que sí hay una apertura a las películas. También siento que ya tenemos cierta presencia en Iberoamérica, llamándose Portugal, España, que realmente recibimos muchísimas inscripciones cada año. Y también después vemos que lo que seleccionamos en Guadalajara después permea en ciertas partes de Europa. Entonces creo que sí es una cuestión de que hay cierta apertura, pero también el mercado es grandísimo. Hay una oferta enorme. Entonces sí es ahí un trabajo que también cada distribuidor tiene que hacer, de darse a conocer, de cómo puede resaltar más la película. Luego, a la hora de, un poco relacionado también con aumentar la cultura de cine en la gente, pero de cultura de cine nacional, la cuota de mercado en México, creo, igual me equivoco, estaba en un 3%, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar los festivales como el vuestro de Guadalajara a que esa cuota o esa cultura de cine nacional aumente? Bueno, creo que desde abrir secciones competitivas que sean un poco principal en producciones locales, pero también hacemos un trabajo todo el año a través de nuestra Cinemateca que tenemos, de nuestra Cineteca que tenemos y programamos todo el año, de hacer funciones gratuitas. Tenemos un programa que se llama Cinema Libre, que llevamos funciones de cine mexicano a municipios de Jalisco que no tienen un cine cerca. Tenemos funciones gratuitas durante el festival, tenemos ahí ciertos programas de inclusión. Justo vamos a tener un programa que vamos a empezar que se llama Infanzas al Cine, que estamos haciendo para niños de escasos recursos, que los vamos a llevar a funciones de animación mexicana en nuestra Cineteca. Entonces, creo que un poco estamos permeando en nuestra comunidad, haciendo diferentes ahí trabajos de acercamiento, de difusión y de facilitar el acceso también al cine. ¿Y qué tal es, no solamente el cine de animación, sino el cine mexicano actualmente en México? ¿Cómo es la situación del cine en México? ¿Hay ayudas? ¿Se hacen muchas producciones? ¿No se hacen? ¿Está complicada la cosa? Pues, creo que el Instituto Mexicano de Cinema hace un buen trabajo en abrir suficientes convocatorias. Hay convocatorias y apoyos desde guión, producción, distribución, pero siempre podríamos hacer más. Ahorita estamos creo que en una etapa sana de tener suficiente producción de documental, de ficción, pero también todavía nos falta tener más impulso para largometrajes de animación. ¿Y tú como, hablando de largometrajes, como programadora, ¿qué buscas en un film para programarle en Guadalajara? Para la gente que nos esté viendo y que diga, me gustaría participar allí. Bueno, nada más para dar como un aspecto más general, nosotros trabajamos con un comité de selección para ver, porque tenemos miles de películas que nos llegan. ¿Cuántas recibís más o menos? Más de 3.000 este año. Entonces, ahí tenemos como un equipo de trabajo que nos ayuda, que son académicos, críticos, realizadores y demás. Lo que buscamos realmente son historias que nos dejen con algo, que no nos dejen blancos ante la situación ni nada. Buscamos que nos muevan, que nos emocionen, cómo lo podría recibir la gente, realmente qué le podemos aportar como festival a esa película. Porque a veces puede ser una película, pero tal vez no va a atraer a tantas personas o ha pasado, por ejemplo, que alguna película que gana en un festival grande luego nos llega, pero no resonamos como latinoamericanos con ciertas películas. Entonces, buscamos un poco de reflejo de que sean obviamente las mejores películas, pero también siempre pensamos en nuestra audiencia, en cómo les puede recibir y qué les puede dejar. ¿El porcentaje de películas iberoamericanas en Guadalajara es alto? ¿O no tiene por qué? Sí, es alto, sí es alto porque mínimo son 30 películas, ¿sabes? Iberoamérica. Y el resto pueden ser de Asia, de África, de cualquier sitio. Sí. Hay una... Luego hablábamos antes de Jalisco, ¿no? El Estado que apoya muchísimo al cine y nos sorprendió desde el punto de vista de un español o de gente de fuera de México que en el mercado del cine, el Maxet du Film, el Canes, en los últimos tres años, no haya un stand de México con la importancia que tiene México en el mundo del cine, con los años dorados. El año pasado hubo uno, era el stand de Jalisco. Si no me equivoco, estaba Jorge Rigen, que es el que lleva film a Jalisco. ¿Hay algún motivo para explicar esto, este Jalisco? Creo que hay una situación con el gobierno federal, con apoyos federales, que esperamos que ya vaya un poco sanando esa cuestión. Y también, bueno, hace tres años tuvimos la pandemia, ¿no? Creo que todos nos agarran un poco en curva. La cuestión es de apoyos, de volver a reorganizar y demás. Pero sí, sin entrar en mucha política, hubo ahí una cuestión de apoyos federales. Es una suerte, porque ahora parece que han cambiado al menos las ideas en así. ¿Por qué? Porque es México el que ha sido invitado. Está lleno de... De mexicanos. De mexicanos. De música, de ambiente, de colores, de energía. De hecho, la FISH, el cartel, la hizo José Gutiérrez. Y bueno, ha venido como esta invitada Guillermo del Toro. Estáis aquí, bueno, una delegación creo que de más de 300 personas. ¿Qué puede enseñar México o la animación mexicana o el cine mexicano en general a un país como Francia? Creo que puede enseñar nuestro corazón de mexicanos, ¿no? Hay un abanico tan grande de estilos de animación, de temáticas y también tan particular de México que si andan por aquí en ANSI deberían de darse la oportunidad de verlo, ¿no? En particular la escuela de Jalisco de animación, o sea, los animadores que están ahorita todavía produciendo y demás. Es un estilo bien particular, muy enfocado al stop motion, pero también a otras técnicas. Creo que realmente, ¿qué le puede ofrecer nuestro corazón de mexicanos? No hay otra forma de describirlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Te deseamos lo mejor para estos dos últimos días. ¿Qué queda de festival? Sí, sí, bueno, yo me voy mañana, pero sí. ¿Mañana? Pues, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y buen viaje de vuelta a Bodajar. Muchas gracias.